Buenos días, mi nombre es Morena Sánchez y os voy a presentar a continuación el caso de Asunta Basterra. Asunta Basterra era una niña que tenía 12 años y fue desaparecida el 21 de septiembre del 2013. Su cuerpo fue hallado sin vida el día 22 de septiembre en una pista forestal del municipio de Teo, en Galicia. La niña fue adoptada con un año, era procedente de China, por la abogada Rosario Porto y por el periodista Alfonso Basterra. Como bien he dicho, los padres anunciaron su desaparición a la tarde-noche del día 21 de septiembre y dos personas al día siguiente, por allá por la abogada, encuentran el cadáver en la pista forestal de la parroquia del municipio, solo a 5 kilómetros de la casa de Rosario Porto, su madre. Estas dos personas enseguida llaman a los servicios de emergencia y se dan cuenta que es el cuerpo de la niña desaparecida. El día 24 de septiembre, Rosario Porto queda detenida e imputada por presunto delito de homicidio a su hijo y al día siguiente, el 15 de septiembre, el padre también lo hizo. Supuestamente, Asunta fue asfixiada por su madre mientras estaba bajo los efectos del ansiolítico Lorazepam que le había suministrado su padre. Entre los datos recogidos en la investigación, se encontraron una serie de pistas que corroboran el delito de homicidio de los padres. Se encontraron unas cuerdas semejantes en el domicilio de la madre, que eran semejantes a las que se utilizaron para atar al cuerpo fallecido. Los investigadores se dieron cuenta que en la sangre de la niña había cantidades tóxicas del ansiolítico Lorazepam que supuestamente le había suministrado el padre. El teléfono móvil y ordenador del padre se hallaron, bueno, en el momento que inició la investigación, no se encontraron en su piso, pero posteriormente se volvieron a encontrar con el disco duro reseteado. En julio del 2014, el juez Tain hiciera la instrucción y decreta la apertura del juicio oral, al concluir que el asesinato de la menor fue un plan premeditado y gradual, que no habría sido posible sin los dos acusados, que es Javier Roto y Alfonso Basterra, y a la madre se le imputan 18 años de cárcel y al padre 20 años, por el delito de homicidio. Hay tres diferentes hipótesis sobre el delito. La primera es el divorcio de matrimonio, que posteriormente a la decisión de divorciarse, los padres no sabían qué hacer con la dueña. En segundo lugar, tenemos la muerte del padre Rosario, que este fue el que le dijo a la pareja que quería nietos, quería nietos y que adoptara a Asunta. Y una vez fallecido este, ya no sabían qué hacer con la niña y la niña se convirtió en un estorbo para ellos. Y decidieron, después de una grave discusión, que ninguno de los dos se iba a quedar con la niña. Y por último, la herencia de los abuelos, que esta hipótesis ha aparecido en bastantes medios de comunicación, que se trata de que los abuelos, los padres de Rosario Porto, habían modificado su testamento antes de sus respectivos fallecimientos y habían otorgado todos los bienes materiales y monetarios a la pequeña Asunta. Y la pareja quería quedarse con la herencia y decidieron matar a la hija para que la herencia fuera directamente a ellos. Y bueno, mi conclusión que he sacado de este delito es que realmente esta pareja tuvo la sangre muy fría, ya que matar a su hija por intereses desconocidos o desconocidos, depende de cómo le miramos, pues me parece un acto muy degradante por parte de esta pareja. Y bueno, gracias a todos, espero que les haya gustado.